Ya, entonces, hoy día vamos a ver la sección que quedaba pendiente de los contenidos de esta clase, que era, para recordarles de qué estábamos haciendo en la clase anterior, estábamos viendo creación de tipos. Entonces habíamos visto cómo crear tipos propios, tipos de datos propios, y habíamos visto sintaxis como para crear un tipo punto, para crear un tipo shape. Esto todo lo revisamos juntos. Yo les voy a dejar esta diapositiva disponible después de la clase de hoy. Vimos funciones sobre nuestros nuevos tipos que podemos tener. Vimos también el tipo registro. En ciertas ocasiones va a convenir usar el tipo registro, en ciertas ocasiones no va a convenir. Y vimos las ventajas del registro, que permitía acceder, permitía acceder con funciones automáticamente creadas a los campos, que era bastante conveniente. Y después vimos los parámetros de tipo, los constructores de tipo, que era cuando nosotros tenemos un constructor. Pero hay un tipo, hay un tipo referenciado, que al momento de usarse el tipo de dato, este tipo puede corresponder a cualquier tipo que el programador haya escogido en un momento. Por ejemplo, vector, ¿cierto? Ese vector y se le acompaña acá el tipo. Y después, por supuesto, que los constructores que existan van a tener que usar ese tipo que se especifica acá. No sé si, de la clase anterior, igual, si les quedaron dudas, chicos, pueden consultar ahora algo que les confundió, quizás, que les cuesta ver la diferencia entre una y otra cosa. Ya pueden preguntar nomás. Entonces, vimos, sí, seguimos avanzando ahí y quiero volver a recordarles que existe un tipo de dato que se llama Maybe. Y Maybe es un tipo de dato bastante especial, porque cuando tiene un valor, no es simplemente el valor suelto, sino que es el valor encapsulado en un envoltorio que se llama Just. Y eso es importante. Después vamos a entender mucho mejor por qué es tan importante ese envoltorio que hay. Ese Just. Y el Maybe se llama Maybe por la traducción de Quizás. Es como un Quizás, no sé, Quizás entero, Quizás char, Quizás algún tipo de dato, porque el otro caso es que no tenga valor alguno. Entonces, ahí sería Nothing, que es un constructor reservado, que se dan cuenta que es simplemente el nombre del constructor. Y acá es Just. Entonces, ese Maybe es un tipo de dato que no lo hemos creado nosotros. O sea, nosotros no vamos a tener que hacer esto para ocuparlo. Simplemente aquí está indicado cómo se implementó. Y nosotros lo vamos a ocupar en el futuro de manera muy conveniente para trabajar con estructuras o con listas cuando nosotros queramos tratar de encontrar algo. Pero resulta que ese tratar de encontrar algo, ustedes saben que puede retornar lo que estamos buscando o puede retornar nada, en el caso de que no haya encontrado. Todo eso se puede encapsular en un resultado Maybe. Entonces, eso es lo interesante. Después vimos instancias derivadas que en realidad había estado apareciendo desde las primeras definiciones de datos, que era el Deriving. Entonces, esta es la parte importante, Deriving, y ustedes pueden heredar todas estas propiedades de los Type Classes que uno quiera ocupar. También vimos que si ustedes quieren revisar qué Type Classes instancia un tipo de dato, simplemente pueden consultar con dos puntos y y el tipo de dato que quieren consultar. Ahí estaba el ejemplo de los días de la semana, que era importante porque con todas esas instancias de tipos de clases heredadas, entonces ustedes tenían el tiro de orden en los días, tenían límites, tenían el equals, aquí tenían el show, tenían incluso la enumeración. Y después pasamos a los sinónimos de tipo, que es importante igual, fíjense acá que cuando ustedes definen un sinónimo de tipo, no tienen que usar data, sino que tienen que usar Type. Entonces, Type, por ejemplo, String, igual a un arreglo de char, o sea, una lista de char, en este caso. Que hay Type Int Map, es igual a un map, este es un mapa de estructura de datos, entero B. Y eso es lo importante. Después había otro tipo de datos, y este también es interesante. Este es como de la misma categoría del Maybe, en el sentido de que es un tipo de dato que se llama Aether, que se refiere como uno o el otro. Por eso es que tiene A o B. Entonces, A o B, recuerden que no es que sean los valores, sino que son los tipos. Este es un constructor de tipo. Entonces, es un constructor de tipo que permite dos tipos distintos. Es decir, cuando ustedes usan esta estructura, puede que algunas veces quieran usar el valor izquierdo, otras veces quieren usar el valor derecho. Pero esto termina ahí, no crean que es un árbol ni nada por el estilo. Es solamente algo que tiene dos valores. Y así, quería refrescarle un poco la memoria, porque ahora vamos a pasar a la última parte de esta clase que era bien importante, que es estructuras de datos recursivas. Y hoy vamos a ver entonces cómo crear una estructura de datos recursiva, cómo hacer funciones sobre ella, y algunos ejercicios que de repente podríamos darles unos minutos para que trabajen en el grupo. Entonces, vamos a partir con la siguiente forma de entender esto de estructuras de datos recursivas. Vamos a partir con, de hecho, con entender cómo está hecha la lista. Entonces, si definimos un tipo de datos donde el campo es nuevamente el tipo de datos que estamos definiendo, creamos una estructura recursiva. Eso es de partida el concepto que hay detrás en una estructura de datos recursiva. ¿No es cierto? El formato lista, que ahí lo puse con hartos paréntesis para que quede claro, puede ser creado de la siguiente manera. Entonces, fíjense acá lo que tenemos a disposición. Tenemos una estructura de datos que la hemos creado nosotros, que se llama list. Este tipo de datos es nuevo, no es un list que exista actualmente en Haskell, sino que es simplemente uno propio. Entonces, vamos a, pueden ir siguiendo acá con una ventana de programación y pueden ir probando. Entonces, vamos a crear este tipo de datos en algún archivo. Podríamos llamarlo rec, de recursivos. Y creamos nuestro primer dato, este tipo de datos, que sería entonces lista. Entonces, data list a voy a denotar y luego les voy a contar qué significan algunas de estas cosas que aparecen. Mucho de lo que aparece ahí es lo que el programador decide poner, no son leyes ni palabras claves que al comienzo podían parecer, pero no lo son. Entonces, partado. Primero tenemos que estamos definiendo la estructura de datos de la misma manera que hemos definido con el constructor de tipo. Entonces, list a, ok, ningún problema. Ahora, ahora vienen los constructores de valor. Entonces, acá es importante que ese empty que hemos definido es simplemente una palabra clave que hemos creado nosotros. Yo le pudo haber puesto acá, para que me entiendan, yo le he puesto vacío, la palabra que yo quiera, pero me estoy refiriendo simplemente aquí es vacía, la lista vacía. Quise separar ese caso del resto. O sea, es de cierta manera como cuando uno tiene una lista enlazada y al final quiere decir nul. Tiene que de alguna manera estar consciente que puede haber un nul al final para indicar que la lista enlazada terminó. Entonces, empty toma el rol de los corchetes de la lista vacía que usualmente habíamos estado con lo que habíamos estado ejercitando listas estándares de Haskell. Luego tenemos otro constructor de valor que es cons, que lo hemos definido nuevamente, el nombre es arbitrario y acá viene la parte interesante. Entonces, cons se compone de un valor y se compone de una lista del mismo tipo. y esto deriva show, read, equals y or. Esa parte ya la entendemos. Entonces, cons toma el rol de la conectividad de un elemento con el resto de la lista. No sé si lo visualizan. Está anotado en forma prefijo. O sea, cons podría fácilmente haber estado aquí, ahí, ya, y toma el rol de lo mismo de el operador así, que conecta un elemento con el resto que es una lista. Pero ahora, como es el constructor, lo vamos a dejar así. Así que es importante que vayan entendiendo eso. Ahora, eso se puede guardar. Nosotros podemos, déjenme ver si realmente funciona el tiro. A ver. Vamos a ir a y y ahí a ver ya, entonces, claro. Entonces, ahí podemos definir tenemos otro tipo de datos y podemos definir una lista. De hecho, podemos decir cons recuerden que cuando ustedes definen una lista, esto es un error común al inicio, que a medida que agarren práctica van a ir van a irlo corrigiendo, que es que al comienzo pueden creer que la lista se construye así. Pero eso es para el constructor de tipo. Recuerden que el constructor de tipo es el de la izquierda. El constructor de valor, que es cuando uno crea instancias de listas, es el que uno ocupa. Entonces, en este caso, uno definiría mi lista como de hecho, les quiero consultar ¿cómo crearíamos una lista ahora? Me gustaría que creemos una lista de dos elementos. ¿Cómo habría que definirla? una idea. Bueno, yo les voy a dar una pista. Si quiero crear una lista vacía, simplemente así. Y si yo pregunto el tipo de mi... de hecho, yo imprimo mi lista, es empty, y si consulto el tipo de mi lista, es un list A, el dato que acabamos de crear. Ahora, nosotros podríamos... Yo voy a definir una lista de un elemento. Dos y empty. Y tiene una lista que ahora... De hecho, tiene un type class que es new. Ya lo... entendió que ya es una lista que va a tener número. Y por supuesto que también la pueden imprimir. Ahí. Ahora, ¿cómo crearíamos una lista de dos elementos? ¿Cómo sería? ¿Una idea? Bueno, simplemente tendrían que seguir la idea del constructor. Tendrían que hacer eso. ¿Cierto? Y le ponemos un valor, por supuesto. Entonces, sería siete. Ahí. Y tenemos nuestra nueva lista. Entonces, nuestra nueva lista es súper sencilla en su funcionalidad, pero es súper verbosa. Cuba, galeta de palabras para definir una lista. O sea, jamás querríamos trabajar con una lista que tenga tanto texto para referirse a su estructura. Quisiéramos que los protagonistas sean los valores, ¿no es cierto? No la estructura de cómo está formada la lista. Entonces, esto es solamente una prueba, pero es la misma idea de cuando nosotros creamos una lista así. De hecho, podemos ponerle ahí. 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 Es la misma idea. Fijan. Siete, dos. Y vacío. Por eso es que la lista de Haskell al final ocupa la mínima cantidad. Es como un minimalista en la cantidad de símbolos y efectivamente todas las listas al final en la sintaxis y en su representación tratan de dejar como protagonistas los valores. Claro, entonces hay algunos ejercicios que quedan propuestos. Y bueno, después estaríamos a ver déjenme ver si ya. Entonces, ahora vamos a pasar los ejercicios acá. Después los podemos ver, ya. Me gustaría que lleguemos a la parte que queda con las segundas estructuras de datos y después podemos retornar aquí. Entonces, por supuesto que ustedes pueden hacer funciones sobre su nueva lista de la misma manera que ahí hicieron funciones sobre el shape, sobre el tipo de datos persona y no van a tener ningún problema. Tienen que simplemente respetar la manera en que lo construyeron y ocuparlo de la manera en que lo construyeron, el tipo de datos. Así que, este tipo de cosas son importantes, chicos, para la tercera prueba. Esto de construirse sus estructuras datos recursivas. Ahora, existe una forma de referirse al símbolo de conexión que es mucho más conveniente. Y en estructuras recursivas conviene aprovechar de hecho la notación infija. Así como hemos creado listas en el ejemplo usando Haskell, la lista de Haskell, nosotros ocupamos notación infija. Nosotros hacemos cuatro unido con vacío. Nos da la lista con un elemento. Y nosotros podemos definir un operador y esta parte es súper interesante. Podemos definir un operador que justamente haga eso. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que sobre nuestra definición del tipo de datos tenemos que poner infix de infijo y tenemos que decidir si va a ser asociativo a la izquierda o asociativo a la derecha. Entonces, en este caso es asociativo a la derecha. ¿En qué sentido? Esto es importante que lo entiendan. Que si se fijan, el operador al estar ahí para ese ejemplo entonces toma el primer operando en este caso después está la operación de unir con una lista y está todo el resto en un paréntesis. Entonces, todo el resto. Pueden haber muchas otras operaciones pero todo el resto nunca hay. Entonces, a eso se refiere con infix R y en este caso lo vamos a definir así y le vamos a poner un nivel de fuerza a la operación y esto es importante igual. Un nivel de fuerza 5 es suficiente y vamos a definir y vamos a definir el símbolo. Entonces, acá yo estoy tomando prestado la idea del libro solamente en cuanto al operador. Ustedes pueden definir el operador que quieren. Le pueden poner le pueden poner a ver posiblemente le pueden poner no sé hola y va a estar bien ¿ok? Entonces, ese que igual se parece bastante al de la lista no es alejado a lo que ocupa la lista en Haskell y entonces con eso ahora al decir que fue infijo nosotros podemos poner el operador al medio y queda mucho más intuitivo y ahora entonces podríamos volver a cargar el archivo y podríamos crearnos nuestra lista no sé led l igual a profe ¿cómo definió list? ¿Cuál? ¿Cómo definió list? List aquí está, mira está atrás en la diapo ¿se ve? No, estoy viendo el terminal Ah, ya y a ver Espera dame un segundo Sí, a ver pero la ¿ustedes están viendo la clase o no? ¿atrás? Sí Ahí está listo Te voy a dejar acá el archivo lo mismo Ahí está Ahí está Sí, eso Vale Ok Ahí está para que lo puedan notar Entonces Esto es súper conveniente Ustedes de cierta forma se crean Ahora estamos yendo más allá de crearse su propio tipo de datos Estamos creando nuestra sintaxis para operar sobre el dato Esto igual se puede hacer en otros lenguajes ¿ya? solamente que quizás viene más natural aquí Yo siento que viene mucho más natural hacerlo aquí empezar a definirse sus propios operadores Yo sé que hacemos más cuando uno hace una librería la gente que ha hecho las librerías ofrece los operadores muchas veces pero se limitan a ocupar los operadores a redefinir la suma a redefinir el producto no se han dado cuenta de repente cuando trabajan con una librería por ejemplo de vectores y les implementan el operador multiplicar o les implementan el operador suma y por dentro se la suma vectores o productos vectores etcétera Bueno es un poco la misma idea pero acá estamos ocupando el símbolo que queremos que para concatenar listas entonces es como que podemos ser más abstractos y jugar más todavía con esto Profe ¿Sí? No entendí de por qué 5 ¿Qué significaba el número? El 5 se refiere al nivel de fuerza de la operación entonces ahí tengo notado un pequeño párrafo me refiero al siguiente que es el nivel de fuerza ¿Ok? que es una forma de definir un operador asociativo bueno al izquierdo a la derecha eso es lo primero y el nivel de fuerza de la operación por ejemplo el producto aquí les puedo poner un ejemplo entonces si ustedes tienen 2 por 3 o sea 3 por 4 más 5 o sea más 1 por 6 ¿Cómo un lenguaje se da cuenta como Haskell se da cuenta de que de hecho esto lo podemos hacer así en realidad paréntesis no son necesarios ahí y de hecho podemos hacer una de cada uno ahí entonces ¿Cómo Haskell se da cuenta que primero tiene que hacer el 2 por 6 y no el 5 más 2? ¿Ya? eso se da cuenta porque el producto está definido con un nivel de fuerza 7 y la suma tiene un nivel de fuerza 5 entonces con eso es como el nivel de prioridad que tiene la operación o fuerza ya yo le puse fuerza entonces el fondo es como que el producto lo agarra primero lo resuelve y después la suma viene en el siguiente nivel de importancia que tiene menos importancia tiene 6 y después la hace eso es ¿vale? entonces nosotros podemos definirle el nivel de fuerza a nuestro operador ya que va a ser infijo por lo tanto puede aparecer entre medio algunas cosas entonces si nosotros tuviéramos una lista aquí supongamos que tenemos tenemos eso y resulta que hacemos no sé se nos ocurrió crear una lista con ese resultado y lo unimos con un empty creamos una lista ¿no es cierto? bueno el 5 igual tendría harto sentido ocupar un 5 de fuerza porque pasaría todo esto primero todo eso pasaría primero y después el resultado se concatena con vacío y formamos una lista ¿ya? en eso consiste el nivel de fuerza de la operación del operador solamente tiene que ver pensando en que ustedes tienen expresiones que mezclan cosas entonces ¿cómo va a funcionar eso? ok no sé si se entiende la idea sí profe sí vale ya y bueno tenemos nuestro nuevo tipo que lo podemos probar ahí entonces 8 y después podemos conectar con empty y espérate vamos a ver algo acá quizás me faltó esto ahí vamos a ver no se vea por la mayúscula de la variable sí puede ser eso ¿verdad? a ver ahí eso era gracias muchas gracias claro ahí está sí entonces estaba probando un ejemplo antes ese ya era la mayúscula se me fue ahí entonces la ok claro y justamente tienen su lista ahora se entiende bastante más ¿cierto? ya no sé si ustedes se acuerdan en la ayudantía que Enzo le hizo un ejercicio con una cuncuna de una oruga ¿se acuerdan? esto se parece mucho a la idea del ejercicio de la oruga solamente que empezaban a ocupar otros símbolos es la misma idea de hecho ustedes ahí implementaron una lista pero visualizada como una oruga esa fue en realidad la diferencia ya vamos a seguir avanzando entonces bueno hay un ejercicio ahí que también se los dejo propuesto para que lo practiquen cuando practiquen para la prueba hagan todos estos ejercicios que están puestos que es definir el concatenador el más más pero ahora tienen que cambiarlo punto más más de forma infija entonces hagan la misma idea yo voy a a ver creo que tengo la solución la siguiente así que sí veámoslo veámoslo nomás si no hay problema de ahí ustedes traten de hacerle igual de cero como para que practiquen la forma de pensar cómo sería ya pero si quieren verlo rápidamente entonces definen otra vez el operador infijo crean la función ojo que este es ahora el nombre de la función ya no es el constructor esta es una función que concatena dos listas recibe un list recibe otro list retorna un list y tenemos un caso base que sería un caso de borde en realidad que sería concatenar un empty con con una lista cualquiera entonces retorna la lista cualquiera y fíjense que nos fue necesario poner el caso invertido traten de entender eso bien después tenemos el caso general que recibimos una lista recuerden que esto es totalmente análogo a cuando ustedes reciben la lista como x 2.xs ahora es nuestra propia versión de lista que va a recibir con este símbolo y decimos que va a ser concatenado con esta lista una is entonces la concatenación la definimos de forma recursiva fíjense creando un elemento de la lista o sea creando la lista prácticamente como de nuevo entonces sería el elemento x unido con el resto de la lista pero el resto de la lista tiene la invocación de la función recursiva de xs con is entonces xs ya tiene un elemento menos y ahí se va avanzando de esa forma se va avanzando la lista cuando xs se termine se acabe que va a pasar va a ser empty si y ahí y ahí que ocurre con el pattern matching entra el caso de arriba correcto justamente entra el caso de ahí y entonces el segundo segmento de la lista se hace de un paso básicamente y la lista se concatena ya y ahí pueden probar cuando la tengan implementada pueden probar y va a funcionar súper bien pueden concatenar lista entonces más que todo quizá ya más allá de que sea un ejercicio entiendan bien cómo funcionó la creación de la concatenación de lista ya y aquí les dejo algunos ejercicios propuestos entonces crear un operador dos puntos equivalente para list ya pero en realidad ese está hecho ya este este está hecho o sea para que no se vayan a confundir este en realidad es el constructor que tenemos ok este en realidad ya está listo así que vamos a poner acá está listo es era esto que al final se los pasé antes y pero lo que sí pueden hacer es crear la función init y crear la función tail traten de crearla para su propia estructura de lista a ver cómo les saldría debe ser sencillo en en la lógica solamente el ejercicio va más en aplicarlo para su propia forma de lista que tiene y vamos a terminar hoy día chicos estos 20 minutos que quedan con la estructura de datos recursiva ahora quizás hagamos una actividad grupal en ese caso nos extenderíamos un poco más ya chicos como para que aprendan mejor ya más que todo va por eso entonces la estructura de datos siguiente con la que terminamos hoy día es el árbol entonces si nosotros extendemos la la estructura recursiva que habíamos estado viendo para más de una rama de recursión entonces tenemos de cierta manera un árbol ahora algo que se ramifica y si usamos dos de estas ramas tenemos un árbol binario entonces el resto de las dispositivas consiste en explicar bien cómo es la definición de un árbol binario y de hecho lo importante acá es lo siguiente que vamos a copiar esta aquí está definido el árbol no requiere más que eso vamos a tratar de entender entonces vamos a nuestra nuestro archivo y creamos creamos nuestra estructura de datos árbol y nuevamente tiene un type constructor al final y tiene los constructores de valor a la derecha entonces tenemos árbol vacío que es nuestro símbolo para árbol vacío en el fondo y tenemos nuestro nodo que es nuestra forma de construir y nodo va a tener un valor que es el valor del nodo y va a tener sus dos ramas rama izquierda un árbol rama derecha otro árbol entonces todo esto todo eso define un árbol que no es nulo de lo contrario sería el de acá así que bueno con eso ya nosotros si quisiéramos podríamos crear nuestro nuestro árbol me gustaría quizás simplemente simplificar un poco la notación acá voy a poner ab que hay como de árbol vacío para escribir menos y a a a a ver si si acá creo que quizás necesito no estoy seguro si necesito poner mayúscula de todas maneras le iba a tirar un error tiene que ser con mayúscula entonces ab y ahora ustedes pueden crearse un árbol si quieren entonces pueden ser mi árbol puede ser entonces nodo recuerden que hay que ocupar los constructores de la derecha entonces nodo 45 y resulta que también definimos un un árbol vacío ok y acá podríamos darle otro nodo imagínense que por la rama derecha si tiene valor ahí pero después termina bueno esto no hay para que ponerle paréntesis árbol vacío árbol vacío ahí eso es un árbol un árbol que por el lado izquierdo no tiene nada por el lado derecho tiene un nodo más y debiese funcionar ahí type es un árbol numérico super ok entonces acá vamos a descarreglar ese árbol vacío así después implementamos entonces ahora este árbol no tiene ningún orden no tiene no hemos dicho que vamos a hacer con el árbol pero ahora vamos a hacer un árbol binario de búsqueda sin repeticiones donde para todo nodo se debe cumplir que el subárbol de izquierdo es menor al subárbol derecho y bueno falta decir ahí también que en realidad es mejor decir que el subárbol izquierdo es menor al nodo y el subárbol derecho es mayor y aquí vamos a poner mejor menor o igual ahí menor o igual al nodo y el árbol derecho es mayor al nodo al nodo en cuestión entonces un constructor es el árbol vacío el cual hemos definido como árbol vacío ya vamos a ponerle acá quizás podemos utilizar mejor la anotación que ya teníamos ahí después el segundo constructor es un nodo general con dos subárboles importante recordar que en Haskell no existe el concepto este es importante chicos que lo vayan entendiendo ya se los he dicho un par de veces que en Haskell no existe el concepto de modificar o mutar un árbol ok entonces nosotros no podemos modificar un árbol y ir a buscarlo y está modificado y es distinto no de hecho un árbol creado queda así para siempre entonces ¿qué es lo que podemos hacer? el efecto de modificar o mutar o insertar un elemento quitar un elemento solamente nos va a generar nuevos árboles eso es importante eso es parte de la programación puramente funcional que tiene todo eso tiene un lado un lado digamos bueno y malo si uno lo quiere analizar por qué es así y y vamos a entender acá entonces cómo hacer ciertas operaciones que usamos hacemos usualmente en lenguaje imperativo sobre todo hay un ejercicio que ustedes yo creo que han hecho que es implementar un árbol usando un lenguaje de programación como C o C++ donde tienen que manejar punteros yo creo que eso es parte como del del conocimiento de un informático o de la habilidad de un informático de saber manejar punteros eso por supuesto que es complementario ya las cosas no es que compitan son complementarias entonces uno domina esa parte también puede dominar este modelo más abstracto más este es un modelo se dan cuenta que en el que uno un poco como que ya se olvida el computador es como si uno estuviera programando con una bola de cristal no por supuesto eso también tiene su lado bueno y su lado malo ya entonces vamos a seguir con el árbol entonces tenemos algunos ejercicios acá y y es súper importante que puedan entenderlo vamos a revisar algunos yo les voy a mostrar la solución de los primeros cuatro pero ustedes trabajen después en el en los últimos dos y vean cómo se pueden solucionar y y es importante esto va a ser súper importante para la tercera prueba recuerden criticar árboles yo les aseguro que esto va a entrar y veamos entonces algunas algunas soluciones entonces pregunta uno dice árbol uno es una función que crea un árbol de un elemento a partir de un valor pasado como argumento entonces es como es en fondo como una especie de constructor quien vuelve al verdadero constructor entonces usted llama árbol uno le basan un 10 y crea un árbol con el nodo 10 y con las dos ramas vacías entonces eso es muy sencillo y después tenemos árbol insertar que recibe un valor un árbol y retorna el nuevo árbol con el elemento correctamente insertado recordemos que estamos pensando en un árbol binario de búsqueda ¿alguien tiene una idea para el primero? ¿ideas? ya vamos a ver entonces la vamos a ver la solución aquí vamos a ver las dos primeras vamos a ver árbol uno y vamos a ver árbol insertar entonces la primera es bastante sencilla si se fijan árbol uno simplemente es este wrapper alrededor del constructor entonces árbol uno x es igual a nodo árbol vacío árbol vacío ok de hecho nosotros podríamos ahí a b a b entonces eso lo podemos copiar vamos a poner acá y podemos ir implementando nuestro árbol inmediatamente entonces tenemos acá la función crear un árbol a partir de un valor x ahí y vamos a probar eso si es que funciona entonces ahí y le no sé ar sería entonces árbol uno ya 56 46 y nos creo un un árbol que tiene un solo nodo que es justamente lo que queremos eso es lo que hace árbol uno nada más que eso ya ahora vamos a ver cómo se implementa entonces la función insertar en un árbol ya insertar es un buen ejercicio aquí vamos entendiendo la línea por línea y vamos a ir arreglando este cambio que estamos haciendo ya entonces primero que todo fíjense que nuestro nuestros contratos de funciones están usando una restricción o sea hay un tipo de clase que ya está al que está restringido que es orden tiene que tener un orden el árbol porque es un árbol binario de búsqueda por lo tanto se necesita que los elementos ya sea entero float char lo que sea tiene que implementar un orden si no tiene orden no vamos a poder tener un árbol de búsqueda binario de búsqueda porque se necesita un cierto orden entonces es una condición que tiene que darse para el tipo de dato que se vaya a escoger para el árbol luego tenemos en el caso de insertar tenemos que se inserta un valor se recibe un árbol y como resultado se va a retornar un nuevo árbol con el valor insertado entonces ¿cómo funciona esto? veamos primero caso base llamamos a la función con un elemento y un árbol vacío bueno retornamos simplemente ah pero aquí yo me yo cambié algo no hay que ver acá ahí está ¿ya? y simplemente llamamos a la función árbol 1 de x y nos creamos un árbol con un elemento ahora el caso interesante el más general es árbol insertar y recibimos un x y un árbol por supuesto que ocupamos el constructor de valor recordemos que es nodo un a izquierda y derecha ¿ya? entonces ojo que ese a no tiene que ver con el a de acá de hecho se le puede poner o sea i ¿ya? como para que no se confunda entonces ¿qué pasa? si x es igual a y este es un árbol sin repeticiones por lo tanto vamos a simplemente retornar el árbol tal cual entonces retornamos nodo igual a x o puede haber sido y da lo mismo izquierda y derecha tal cual como vino no le hacemos ni un cambio ahora si x es menor a y entonces retornamos el árbol retornamos la raíz pero dentro en la subrama vamos a volver a llamar a la función insertar en la rama que corresponde entonces en este caso llamamos en la rama izquierda llamamos la función insertar por eso que nos vamos por el lado izquierdo insertamos el x entonces traspasamos la función a esa rama insertar x en el lado izquierdo y el lado derecho queda tal cual acá está bien lejos el lado derecho lo mismo si x es mayor a y entonces la inserción tiene que irse por el lado derecho así que volvemos a escribir nodo y el izquierdo queda intacto y se llama la función por el lado derecho y esa es nuestra implementación de insertar así de breve pero cada línea de código aquí ustedes saben que está diciendo bastante así que vamos a vamos a usarla y vamos a probarla ¿dudas chicos? insertar en árbol árbol insertar ya entonces vamos a probar sería entonces algo bien sencillo que podemos llamar árbol insertar podemos insertar el el 70 aquí podemos poner led aaa árbol insertar el 70 lo vamos a insertar en un árbol 1 que tenía que tenía el 20 ahí aquí quedó quedó un árbol donde si se fijan en el nodo derecho tiene el 70 y y podemos hacer ahora otra otra inserción si quisiéramos entonces podemos hacer árbol insertar y podemos insertar el 35 y lo vamos a insertar sobre el árbol que acabamos de crear ¿dónde debería quedar el 35? según las reglas del árbol binario búsqueda ¿dónde debería sequear? en la izquierda del 70 a la izquierda del 70 sí correcto ahí está ¿cierto? y después podríamos insertar si quisiéramos el bueno esto es ahí ya entonces después árbol insertar el y claro podemos y ahí volver a poner no sé si queremos insertar el 38 ya va a quedar correctamente insertado como no derecho del 35 y se dan cuenta esto es un árbol la rama izquierda del la rama izquierda del árbol está totalmente vacía porque todos los números han sido mayor a 20 todos los números insertados y se dan cuenta que lo bueno es que entendiendo bien lo que como tiene que ser la recursión la el comportamiento de la función es justamente como ustedes esperarían que sea entonces los casos de borde incluso están bien manejados eso es otra cosa importante recuerden que esto es recursivo por lo tanto va a llegar en un momento y en algún momento la función va a llegar a al caso de borde y va a crear un mini árbol pero que se conecta a toda la recursión que ya es un gran árbol que está en construcción y ese es el que se rotó ya ahora ustedes claro podrían estar preocupados quizás de que estos siempre son árboles nuevos se crea un árbol nuevo se crea otro árbol nuevo se crea otro árbol nuevo solamente por insertar un elemento eso se ve como en la lógica del imperativo se ve bastante ineficiente pero lo bueno acá es que Haskell es un lenguaje perezoso por naturaleza y la perezosidad no es que haya sido una característica negativa o sea eso es importante entenderlo no es que perezosidad de un lenguaje sea algo malo de hecho todo lo contrario puede tener muchos beneficios si está correctamente hecho entonces Haskell al ser perezoso desde un inicio solamente se va a crear realmente se crea el árbol que uno va a usar después todos los otros árboles que se hayan creado entre medio del camino quedaron como promesas que quizás no es necesario cumplirlas porque quizás nunca se han necesitado entonces eso es lo interesante de un lenguaje perezoso después quedan los otros dos los otros dos ejercicios préstenle mucha atención al C porque recuerden que muchas de las respuestas a veces en una prueba de Haskell son reutilizar lo que ya saben las respuestas a veces están en una línea entonces ¿cómo construir un árbol a partir de una lista? bueno podemos ocupar un fold podemos ocupar un fold y ir llamando la función árbol insertar sobre un árbol vacío y recorremos todos los elementos y vamos acumulando el árbol y es una manera muy cómoda de crear un árbol a partir de una lista de valores que uno por uno realmente es bastante incómodo entonces ¿cómo quedaría eso? entonces crear árbol a partir de una lista entonces se entiende un fold R que va acumulando el árbol el acumulador recuerden que siempre un fold tiene un acumulador el acumulador acá es el árbol acumulado y va agregando elementos acá se ajusta con el patrón entonces aquí me faltó entonces por supuesto que partimos con el árbol vacío ahí ¿y cómo sería? ¿cómo se llamaba? ocupémosla árbol build entonces árbol build le pasamos un, dos, tres, cuatro bueno acá acá depende del orden que demos el árbol se va a formar de distinta manera ahí y el seis va a ser la raíz por lo tanto de ahí se van a ir repartiendo los valores y y eso entonces lo lo pasamos y se creó el árbol inmediatamente un árbol binario así que bastante conveniente esto recordemos recuerden chicos los beneficios de ocupar un árbol un árbol uno no ocupa un árbol solamente para complicarse sino que ¿por qué uno ocupa un árbol? a ver si pueden ocupen ahí lo que aprendieron de sus cursos previos ¿por qué uno quiere ocupar un árbol? en vez de una lista algunas veces ¿por qué? a ver eso eso todos tienen que saberlo chicos si alguien les pregunta ¿y por qué yo quiero ocupar un árbol? ¿por qué no me quedo con la lista que es tan confiable y sencilla? ¿por qué será? a ver ¿por qué? la razón chicos es la eficiencia eficiencia en poder buscar insertar y quitar elementos ¿ok? eficiencia entonces recuerden que recuerden que muchas de las cosas que ustedes aprenden en informática tienen varios varios órdenes de aprendizaje primero está el orden de hacer funcionar las cosas ese es como el primer mundo ustedes hacen funcionar las cosas pero al hacer funcionar las cosas y si se quedan hasta ahí es solamente la punta del iceberg recuerden que ustedes en la carrera van aprendiendo por eso son varios años de carrera ustedes aprenden a que después las cosas se hacen no solamente funcionar sino que ahora se hacen funcionar para que de verdad sirvan en la práctica o sea eso es hacerlas funcionar eficientemente eso quiere decir que ya no es ya no es el ejemplo jullete de tamaño 20 tamaño 10 sino que ahora es el ejemplo del puesto en marcha de tamaño 1 millón tamaño 2 millones ¿cierto? tamaño 100 millones ¿quién sabe? y tiene que responder así como en un pestañeo entonces ahí es donde ustedes notan que hacerlo de la forma A o hacerlo de la forma B ahora va a importar cuando antes quizás daba lo mismo recuerden eso así que ustedes en el futuro van a tener que ocupar estas estructuras de datos ya sea como librería implementarlas de cero eso ya es otro cuento pero de que tienen que conocerlas en su mente van a tener que conocerlas eso es importante y para cerrar ese punto recuerden que las búsquedas y las inserciones o borrados en un árbol binario de búsqueda pueden costarle en el peor caso o sea en el peor caso puede costar mal pero en un árbol balanceado cuando el árbol es balanceado le va a costar en el peor caso logaritmo de n versus un n que sería en una lista plana que hay que buscar de inicio a fin ¿ya? bueno y tenemos la última que es ¿cómo no funciona el build? ¿arbol build? ¿sí? a ver que no escuché muy bien ¿no funciona el árbol build? ¿no te funciona? ¿será por esto o no? había que hacer ese cambio no acá ahí a ver vale gracias sí vale sí es que tenemos ahí el book que se me arrastró en todos los ejercicios y ahí y probemos la última entonces árbol de elementos ¿qué tenemos que decir ahora? ¿existe o no un elemento en un árbol vamos a buscar en un árbol y retornar true o false ahí entonces revisémosla recibimos un elemento el elemento a buscar el x recibimos el árbol y retornamos true o false ya inmediatamente caso de borde buscamos el x en un árbol vacío false buscamos el x en un árbol genérico entonces si x es igual a true y terminamos se termina la recursión de lo contrario si x es menor a nos vamos por la rama izquierda y llamamos a la función recursivamente si x es mayor a nos vamos por la rama derecha y buscamos recursivamente recuerden que estamos ocupando wards los wards son súper convenientes para este tipo de cosas no son tan convenientes para valores específicos de x a compararse con a y acá también me gustaría hacer este cambio para que ya que ustedes están en fase de aprendizaje no se vayan a confundir ahí eso es un i no tiene nada que ir con el a de arriba y podemos probarla entonces ahí y vamos a ocupar la misma opción de antes a ver ahí lo vamos a guardar en un y vamos a buscar entonces árbol elen vamos a buscar el 54 en q existe vamos a buscar el 1 en q existe vamos a buscar el 8 existe vamos a buscar el 23 no existe vamos a vamos a insertar el 23 en q y buscarlo existe ya súper bien entonces está funcionando como queremos tenemos muchas funciones ya implementadas de árbol pero podríamos tener otras más entonces les dejamos como como propuesto dos ejercicios chicos que yo les recomiendo que los hagan les van se van a entretener son los siguientes entonces árbol rama ahí árbol rama que ya estaba indicado ahí reciben un elemento reciben un árbol y que tiene que pasar tienen que retornar el subárbol que comienza desde ese elemento se entiende es como cortarle una rama a un árbol y llevarse la ramita pero en este caso ustedes se están llevando como una copia de la rama el árbol original no se ve afectado eso es por la parte funcional recuerden que en programación funcional uno trabaja con valores no con variables entonces el árbol es un valor ya es ya es un árbol y ya es ese árbol entonces uno copia simplemente la rama lo que les estoy diciendo no es ninguna novedad o sea simplemente programen normalmente lo que harían en Haskell y eso es lo que les estoy diciendo que ocurra ¿ya? y finalmente árbol eliminar que probablemente es la más desafiante de todos los ejercicios que es eliminen un elemento un árbol pero tienen que mantener ese árbol consistente entonces ya no es eliminar la rama ojo que no es cortar la rama del árbol y quedarse con el resto del árbol sino que es eliminar el elemento del árbol y de cierta manera rearmar el árbol ahí hay un desafío y tienen que rearmarlo piensen cómo lo van a rearmar para que siga quedando válido en la regla de árbol binario de búsqueda que hemos definido y eso chicos eso sería por hoy día al final no alcanzó el tiempo para la actividad grupal pero lo bueno es que vimos juntos las soluciones de estos ejercicios que espero que les haya quedado clara lo que sí les dejo que hagan esto y mañana vamos a pasar a cómo crear nuestros propios type classes hasta ahora hemos visto cómo crear nuestros propios tipos de datos ahora vamos a ver cómo crear nuestros tipos de clases y y lo vamos a y vamos a tratar de ver si alcanzamos a ver entrada y salida que es lo último que entraría para la prueba si no se los voy a dejar como clase asíncrona la única manera que podamos pasarlo y que entre para la prueba ¿ya? así que eso chicos yo les voy a compartir esta hoy día y y y Gracias por ver el video.